Espera, si espera por favor no te vayas, que Dios sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu camino por siempre. En el nombre de Jesús, bendiciones para tu vida, que Dios bendiga tu hermosa vida y que te acompañe donde quiera que tú vayas. Amén. Y sabes, las bendiciones de Dios no pasan en vano, ocurren cuando hay un propósito, ocurren porque Dios está contigo. Sabes, te habla el profesor Hermes José González, bienvenidos a mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale la idea de corazoncito. Que Dios sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu camino por siempre. Sabes, bendiciones para tu vida, eso es lo que deseo hoy, que Dios te bendiga donde quiera que tú vayas. Que Dios sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas aguas, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu camino por siempre. Bendiciones para tu vida, puedes decir amén en los comentarios. Amén, Señor, acepta esa bendición, sigue mi comparte, dale like, dale corazoncito. Recuerda, mi nombre es Hermes.